Estas manos son el pueblo orgulloso. En ellas se mezclaron la sangre que llevó libertad por todo el continente. Enterraron la lanza de la guerra para construir un país. Y mucha ha sido la sangre, el sudor y las lágrimas que han pasado por estas manos. Siempre les ha tocado lo más difícil. Cuántas veces traicionadas. Pero estas manos nunca se rinden. Y ahora se juntan para formar el país por el que tanto han luchado. Estas manos lograron la constitución que las hace protagonistas. A ellas les debemos todo. Y sin ellas no somos nada.